Oye Pedro, dime my fake, no sé cómo olvidarla Brother, sácala de tu mente, ella ya no te quiere Pero ella sigue plasmada en mi corazón No puedo más con este amor, siento que aún la amo Pero el pasado fue el pasado, tiene que olvidarla Aunque duela, ella ya no estará más a tu lado De mi mente no la olvido, de mi corazón no la quito Pero la quiero recordar y que yo por ella me desvivo Sé muy bien los errores cometidos, pero mi culpa tengo yo Si el amor se terminó por culpa de los dos Brother, dime cómo hacer para olvidarme My friend, debes entender que en cada momento de la vida desaparecer Esa ella ya no te ama, tienes que olvidarla Aunque no lo quieras, de tu corazón borrarla De tu mente arrancarla, ella ya no te ama Su sonrisa, su mirada, era en lo que yo más me fijaba Cómo hacer para olvidarla, si yo a ella yo la amaba Aún recuerdo aquello bello, un momento vivido junto Dime cómo hacer para olvidarla Sácala de tu mente, ella ya no te quiere Su sonrisa, su mirada, era en lo que yo más me fijaba Cómo hacer para olvidarla, si yo a ella yo la amaba Aún recuerdo aquello bello, un momento vivido junto Dime cómo hacer para olvidarla Y el tiempo voló y se fue tu gran amor Ya mientras otro queda, ha llenado un pasillo Que te fue esa mujer, my friend, arráncala de tu corazón Todas mis palabras se quedarán en el olvido Tienes razón, llegará un nuevo amor que no hará sufrir más este corazón My friend, olvídala Aún la quiero My friend, arráncala Oye Pedro, dímelo a Erick Con ella seguiré hasta el fin No sé cómo olvidarla Brother, sácala de tu mente Ella ya no te quiere Pero ella sigue plasmada en mi corazón No puedo más con este amor Siento que aún la amo Pero el pasado fue el pasado Tienes que olvidarla Que duela Ella ya no estará más a tu lado My friend, olvídala Aún la quiero My friend, arráncala Aún la amo My friend, dejala Ella seguiré hasta el fin Chau Chau